J Balvin No, no soy Maluma, soy J Balvin Luego, tras pasar esto, J Balvin publica este video en su cuenta de Instagram y publicó lo siguiente Si me confunden con Maluma es porque soy muy guapo Lo bueno de todo es que J Balvin no se molesta porque lo está confundiendo con nadie más y es que realmente se parecen Aquí les voy a dejar el video del muy chistoso Mira No, no, no Ay J Balvin Ay J Balvin Venga, dime la mano Ey, está bueno mi papá Yo lo bendiga Ay, cois que coñita Yo lo bendiga Cállate, cállate